El que le habla a su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invito de parte de todos los ajín hermanos aquí a visitar la página de internet www.gosoipaz.org Usted va a encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Le van a ser de mucha utilidad. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El tema que les voy a compartir el día de hoy es muy importante. Tiene que ver mucho con los bitbots, mucho con los mandamientos. Economía sana. Economía sana. Los Kadoshin, los santos, los Kadoshin llevamos una economía sana. Nuestras finanzas son sanas. Nuestros negocios son honestos. Nuestro trabajo es honesto, es honrado, es puro, es limpio. Nos lleva a suciedad. No vemos, ni tú ni yo, escuchen muy bien esta ministra, para los que les guste anotar, no vemos literalmente que la gente, o la mayoría de la gente, Anashim, Anashim es gente, no vemos que la mayoría de la gente se aladrona, pero lo es. Tú y yo no vemos que la mayoría de la gente se aladrona en el mundo, pero lo es. Lo es, lo es en realidad. No vemos, ni tú ni yo, mi amado, mi amada, en Yahshua HaMashiach, no vemos que tomen el dinero de los demás y lo metan a su bolsa. No vemos eso, pero lo hacen. Entonces, la mayoría de la gente es ladrona. Es ladrona, es corrupta. La gente no está viviendo en santidad. No está llevando los mitbos de Hashem, Yahweh. No está llevando la Torah. Por eso nosotros ahorita entramos con tanto gozo, tú y yo, a recibir el Sefer Torah, a presentarla, el Sefer Torah, los diez mandamientos, y los cinco libros de Moshe, Bereshit, donde ya vamos a iniciar las parashop, para ver que todo está ahí, desde el principio hasta la redención final. En Bereshit, en Génesis, en Bereshit. Entonces, por eso lo hacemos con tanto gozo y decimos aleluya y gritamos que Yahshua HaMashiach vive, que quien es la Torah viviente. Porque amamos la Torah y la hacemos, la llevamos por obra. Entonces, decía yo que no vemos que tomen dinero de los demás y lo metan a sus bolsillos, pero la mayoría de la gente hurta, roba, estafa, saca ganancia y se enriquece a costa de la pérdida de su prójimo. Aunque no sea una persona creyente, no estoy hablando de creyentes, los creyentes en Yahshua HaMashiach no hacemos esas cosas feas. Por eso estoy hablando de la mayoría de la gente, la minoría, somos los que creemos en Yahshua y seguimos sus mandamientos. por eso se ha dicho que hay crímenes o hurtos, como tú le quieras llamar, de cuello blanco. Porque no son ladrones que anden con una pistola asaltando a la gente, sino en instancias gubernamentales en todo el mundo, en todo el mundo, la gente roba. Pero no nada más en las áreas gubernamentales, sino toda la gente prácticamente es ladrona. Toda la gente. ¿Qué no se diga en las congregaciones? Haciendo negocio con lo más santo, que es la palabra del Eterno. Ahora, lo grave aquí es que se gana con la pérdida, o sea, el otro está perdiendo y es un prójimo, es un próximo, es un prójimo. Pero ellos escudan con que negocios son negocios. Y entonces dicen, bueno, no, negocios son negocios. Yo atropello el derecho de los demás, pero yo gano dinero. Y entonces están violando la Torah, pero van a tener su paga en el infierno si no se arrepienten. Quiero que vayamos al libro de Shemot, Éxodo, por favor. Shemot, Shem, nombre, od, nombres, Éxodo, Shemot. En Éxodo, capítulo 20, en Éxodo, capítulo 20, y quiero irme directamente al Pazuc, al versículo 15, mis amados. Este versículo, por eso te decía yo que hoy vamos a aprender mucho de la Torah. Dice aquí en el Pazuc 15, así en tu Biblia, en tu Tanaj, en Éxodo 20, 15, cuando lo tengan me dicen uno, me enfuerte, por favor. Aleluya. Dice, no hurtarás. ¿Cómo dice? En otras dice, no robarás. Pero no se refiere a lo que yo venía ministrando, que ahorita vamos a entrar al fondo de ello. No se refiere a tomar el dinero de los demás. Se refiere a no secuestrar, a no robar personas. Ese es el original hebreo. No te estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. A no robar personas. Para los que tienen su Tanaj o su Torah original del hebreo al español, vas a ver que ahí viene esa aclaración. Entonces, para los que les guste anotar, por favor, la letra, perdón, J-A, J-A-T-I-F-A. Jatifah. Quiere decir secuestro o robo, pero de personas. Entonces, en el monte Sinaí, Yahweh dio la Torah a Moshe y le dijo, entre otras cosas, no robarán personas. No robarán personas. Se refiere a un pecado aún mayor que robar unos cinco pesos mexicanos o un shekel israelita. Se refiere más que eso porque es un secuestro. Imagínate entonces ahorita se está llegando al colmo de lo que el Eterno decretó en la Torah. Los secuestros están a más no poder en todo el mundo. Entonces, el original es Jatifah. Ahora, vamos a Levítico que es Bajikra. Él llamó, él dijo Bajikra en el capítulo diecinueve y en el Pazuk trece. Aquí, entonces, el mandamiento, la mitzvah, el mandamiento es en lo monetario, pero en éxodo se refiere a no robar personas, a no secuestrar. Jatifah. En Levítico diecinueve trece, encontramos otro de los seiscientos trece mitzvot, de los seiscientos trece mandamientos. ¿Quién tiene Levítico diecinueve, Bajikra diecinueve, trece? No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Ahí se está refiriendo a lo monetario. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, el Pazuk trece de Levítico diecinueve se refiere a lo monetario, ponle, a lo monetario. Y en hebreo se dice, lo voy a lo voy a parafrasear, por favor, la letra L I G de gato Z O L Lexol Lexol quiere decir robar, pero en lo monetario, no a las personas, en lo monetario. Jatifá es secuestro, y eso está en Shemot 20.15. Y en Bajikra diecinueve, Levítico diecinueve, trece, es Lexol, Lexol. O sea, no robar en lo monetario. Pero, si yo me robo, bueno, no es un decir, nosotros no robamos, alguien se roba este estuche de lentes, no está robando dinero en sí, pero esto cuesta dinero, y entonces ya está robando en lo monetario. No quiere decir que exclusivamente agarrar monedas, o billetes, o un cheque, no, 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 cualquier hurto, cualquier hurto de cualquier artículo, está robando en lo monetario, y aquella persona está reteniendo el salario de su trabajador, es un ladrón. Es un ladrón. Entonces, para los que nos consideramos realmente así, ven a Israel y lo somos, israelitas, en el Beshengado de Yahshua Hamashiach, Toda Rabah, muchas gracias a Yahshua Hamashiach, porque él pagó el precio. Nosotros no robamos ni personas, ni robamos en lo monetario. Y entonces, lógico que si no robamos en lo monetario, que sí que no robamos nada. No robamos ni el tiempo de otra persona, porque el tiempo es valioso para la otra persona. Puede tener cosas que hacer. Vamos a Levítico 25, por favor, Levítico 25. Entonces, cuando una persona se pregunta, hace poquito me hablaban de la capital de la república, me decían, Roe, quiero hacerle una pregunta, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué a mí la gente me roba, me hurta, me debe dinero aquí, me debe allá? Es porque la persona está haciendo lo mismo. Y se le está repercutiendo la maldición. Lo que se siembra, se cosecha. Job 4.8. También, Shaul en Galatas lo dice. Lo que el hombre cosecha, siembra, perdón, eso va a cosechar. Está sembrando robo, eso va a cosechar. Robo. Entonces, el título del tema es Economía sana. No quiero ir en pos de nuestros propios caminos, porque es Shabbat, pero es importante que aprendamos qué dice la Torah, qué diferencia hay entre no robar una persona jatifá, y sol robar en lo monetario. Entonces, tú dirás, bueno, yo no estoy secuestrando, pero probablemente, alguien aquí, no decimos, que tú, pues, puede estar robando. Entonces, vamos a analizar esto desde el punto de vista hebreo, de la Torah, y vamos a aprender mucho más. Levítico 25, verso 14. En Levítico, en Bajicra 25, verso 14. Si lo tienes, y cuando vendierais algo a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su aj, a su hermano. No engañe ninguno a su hermano. A ver, todos el 14, por favor, o men. Y cuando vendierais algo a vuestro prójimo, sabemos que en Shabbat no se vende ni se compra, pero cuando tú vendas, no engañes. Cuando compres, tampoco, o sea, que no seas, no te va a gustar que seas engañado. Pero, tú puedes decir, bueno, si yo voy a comprarlo, me van a engañar. No, sí, te pueden engañar. Alguien puede vender, y puede estar engañando, y eso es robo. Sabiendo que algo no está bueno, una fruta, etcétera. Es un ejemplo, entre tantos. Pero la persona que está comprando, si sabe que el precio justo es tanto, y la persona se le olvidó el precio justo, y te está cobrando la mitad, le puedes decir, no, su precio es tanto. No sé si me doy a explicar. Una persona que diga, bueno, este producto vale 500 pesos mexicanos, pero se le olvidó ponerle el otro cero, y ve 50 ahí, y se le olvidó al dueño, yo sé 50, pero tú sabes que está muy barato eso, que no es correcto que lo compres en 50 pesos, y te callas, eso es robo. Está perdiendo el prójimo, está perdiendo la otra persona. Entonces, eso no es robar personas, sino, lich sol, robar en lo monetario. El mandamiento aquí, la mitzvah, es no engañar jamás a un aj, a un hermano. Vamos a Deuteronomio, por favor, de Barín. De Barín, desea yo, para los que van nuevecitos entrando, viene del verbo daver, que quiere decir hablar. Las palabras que Yahweh habló a Moshe, y que Moshe habló al pueblo de Israel. Deuteronomio 19, verso 14. De Barín, 19, viene de daver, ¿qué quiere decir? Hablar. ¿Qué quiere decir daver? Hablar. 19, 14. Bendito es Yahshua Hamashiah. Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. A ver, todos el 14, por favor, Amén. Así que los antiguos, los ancianos de Israel, fijaban los límites de un terreno, decían, esto va a ser así, para tal tribu, para tal familia, etcétera. Bueno, hasta ahí nada más. Pero generalmente la gente es ladrona. Yo lo veo, con los pacientes que he tenido, que viven en la sierra y demás, como en las noches van y quitan los postes, los cables, y quieren ampliar su territorio, están robando, están robando en lo monetario. No están robando a una persona, recuerda. Ahora, vamos otra vez, quiero hacer una aclaración en Shemot, en Éxodo, porque esto es muy importante, por eso muchas veces en el cristianismo, los que están ahí y los amamos, por eso les hablamos de la Torah, no entienden ciertas cosas. Por ejemplo, en la Biblia, en la Tanakh, dice, aquí, en Éxodo 20, vamos a Shemot 20, otra vez, en el verso 13, aquí dice, no matarás, ahí sí dice en tu Biblia, en tu Tanakh, no matarás, pero no es no matar, porque, es ahí donde el cristiano, el que es cristiano, y no conoce la Torah, o sea, el que no es mesiánico, dice, pero como Dios, he oído esos comentarios, hermanos, he oído esos comentarios, como Dios, siendo un Dios de bondad, siendo un Dios bueno, manda a matar a los amalecitas, al rey, a los adultos, a los niños, y hasta el ganado, como mandó a Shaul, Shaul, Yahweh, perdón, mandó a Shaul, a matar a toda esa gente, entonces, que Dios, no es Dios bueno, así dicen ellos, pero es que están, actuando en ignorancia, anoten esta palabra, es muy importante, voy a hacer un paréntesis, para que se aprenda, un poquito más, anota la letra, L, I, R, T, de tío, S, O, A, J, L'Irzoach, que quiere decir, asesinar, entonces, esta palabra, L'Irzoach, es la que aparece en el original, del hebreo, dice, no asesinarás, es decir, quitarle la vida a un inocente, entonces, Yahweh, cuando manda al rey Shaul, Saúl, al rey Shaul, a exterminar a los amalecitas, es porque, todos estaban contaminados, de demonios, todos, adultos, jovencitos, niños, y hasta los animales, y el mandato era, de Yahweh, que exterminara a Shaul, a todos, entonces, la palabra, L'Irzoach, quiere decir, asesinar, pero en el original, no aparece, perdón, no aparece, no matarás, anoten esta palabra, por favor, la letra, L, A, H, A, R, O, G, Lajaroch, Lajaroch, quiere decir matar, esa palabra, Lajaroch, no aparece en el original, la que sí aparece es, asesinar, no asesinarás, porque entonces, se está, eh, quitando, privando la vida, a un inocente, mira, que ya se está poniendo, cada vez, cada vez, la cosa más fea, porque ya, el eterno va a decretar su ira, el matrimonio entre homosexuales, ya se va, a, a, pues ya, a, a probar, y en otras partes del mundo, la ley del aborto, para que las mujeres aborten, ya va a prisa, o sea, eso es asesinar, quitarle la vida a inocentes, eso no tiene nada que ver, con no matarás, entonces, cuando alguien no conoce, o cuando tú y yo no conocíamos el original hebreo, y no nos poníamos de lleno a estudiar la Torah, no entendíamos nada, decíamos, si aquí dice no matarás, ¿por qué Dios? decíamos así, en nuestra ignorancia, y a veces nos atrevíamos a abrir la boca, en nuestra ignorancia, no juzgando a Dios, sino, diciendo, tengo dudas, para los que realmente amamos a Elohim, desde el principio, para los que le tememos, ¿cómo entonces dio esa orden? Ah, bueno, es que ahí, se trataba de, la diferencia está en la palabra, no aparece, no matarás, si no aparece, no, asesinarás, entonces, no actuar, de una manera deshonesta con el prójimo, volviendo al tema, la idea es que tú no actúes, ni yo actúe de una manera deshonesta con el prójimo, porque si se siembra bondad, eso se cosecha, si se siembra amor, eso se cosecha, si se siembra honestidad, eso se cosecha, vamos a suponer que tú eres honesto, y que una y otra persona, te queda mal en lo económico, pero el Eterno te va a recompensar, y nada te va a faltar, y aunque te deban 10 personas, el Eterno te va a mandar más clientes, y te va a bendecir a través de ellos, aleluya, aleluya, la cuestión aquí es hacer un stop, un alto, y decir, bueno, realmente, yo estoy guardando Shabbat, y vine a Roscodesh, estoy siendo honesto totalmente con mis negocios, estoy cobrando lo justo, estoy ayudando a la viuda, al huérfano, al menesteroso, que eso también está en la Torah, o estoy abusando de mi prójimo, ahora, por la concupiscencia que tiene la gente, se permiten más justificaciones, decía yo, negocios son negocios, ellos dicen así, pero es su misma inclinación negativa, ya hablamos de la concupiscencia, entonces de la concupiscencia, nace el pecado, y del pecado se lleva a la muerte, entonces la concupiscencia es algo que todos tenemos que tener bien apagado, si tú antes en tus negocios, eras bastante chueco, perdóname, y tracalero, perdóname la expresión, así se le entiende mejor, ahora tu concupiscencia está a tus pies, ya eso ya no, tú sabes que tu dinero te lo tienes que ganar totalmente honrado, y entonces el eterno así nos bendice, y abundantemente bendito es su nombre, aleluya, pero cuando la persona, la concupiscencia no la tiene totalmente apagada, se permite, entre comillas, esos permisitos, valga la redundancia, y entonces hace, bueno no, no hay tanto problema si le gano el 80%, si hay problema, eso es robo, ya hemos ministrado que lo normal es ganar el 30%, 35% máximo, máximo, ya eso ya es máximo, no se tiene por qué encarecer una prenda de vestir, un artículo, un medicamento, etcétera, desgraciadamente vemos como a nivel mundial las medicinas son muy caras, yo te lo digo como médico, las medicinas son muy caras, no valen eso, no valen eso, no valen eso, si un medicamento vale, por ejemplo la cajita trae 10 tablets, vale 300 pesos, no vale eso, cuando mucho valdrá 60 pesos, pero te lo están dando a 300, eso es robo, eso es robo, podrán decir, bueno, es que vienen los intermediarios, etcétera, y todos tienen que ganar, no, eso es robo, eso es robo, no, no tiene otro nombre, no hay justificación para ello, la gente busca argumentos que, vale la redundancia, lo justifiquen, para transgredir la Torah, entonces, tú que tienes un negocio, o una profesión, tú sabes, si guardas bien la Torah, y honras al Eterno, recuerdan el tema anterior, cabot, honra al Eterno, jacol cabot, toda la honra, o si me dio lo honras, pero si me dio lo honras, el Eterno te puede vomitar, o nos pudiera vomitar, si hiciéramos cosas, que no conviene, entonces, realmente no hay argumentos, no tenemos por qué argumentos, tener argumentos, perdón, que justifiquen, nuestra transgresión a la Torah, tenemos que guardar bien la Torah, en el interior de una persona, que transgrede la Torah, y que roba, que roba, entonces, tiene avaricia, y tiene codicia por el dinero, tiene avaricia, y tiene codicia por el dinero, y eso lo vamos a estar ministrando, si el Eterno lo permite, el día de mañana. Una forma de robar, entonces, es cobrar más de lo correcto, cobrar más de lo correcto, si se cobra más de lo correcto, entonces ya es un robo, se está cobrando más de lo correcto, es un robo, ahora, vamos a Levítico, a Bajikra, Levítico 19, 19, 11, entonces, el tema se titula, economía sana, ¿quieres tener una economía sana, holgada? ¿Quieres tener bendición del Eterno? Para eso venimos en Shabbat, a darle gracias, por las bendiciones, que nos dio en la semana, pero también, venimos a pedirle su bendición, por eso se da la bendición, entonces, cuando, cuando, el roe, o el more de la Torah, dice, que Yahweh te bendiga, y te guarde, quiere decir, en todo, en todo, incluye, lo económico, incluye lo económico, en Levítico 19, verso 11, si lo tienen, dice, no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, a ver, como dice el 11, o men, anoten, por favor, quedarse con el dinero, que le corresponde al otro, es robo, hay muchas formas, que la gente hace, para robar, y disculparse, por eso empecé diciendo, que la mayoría de la gente, prácticamente toda la gente es ladrona, prácticamente toda la gente es ladrona, porque no vemos, decía yo, perdón que vuelva a ser repetitivo, no vemos que le agarren el dinero a uno, y se lo metan a la bolsa, eso no lo vemos, pero lo hacen, lo hacen, que no lo veamos, eso es otra cosa, pero lo hacen, entonces, quedarse con el dinero, que le corresponde al otro, es robo, es robo, no tiene otro, no tiene otro título esto, es robo, retener el salario, ya lo vimos, en los pasuquín, posterior, retener el salario de un empleado, es robo, es robo, por ley, por ley, de la tierra, que también, tiene que ver, bendito sea su nombre el eterno, te corresponde el aguinaldo, y eso no tiene que ver, con nada que nosotros, festejamos, no, no, festejamos solamente las fiestas del eterno, nosotros no festejamos las fiestas mundanas, de la navidad, ni el fin de año romano, ni nada de eso, pero por ley, te corresponde el aguinaldo, eso es por ley, entonces, si tú tienes un trabajador, le corresponde su aguinaldo, y si tú no le das aguinaldo, eres un ladrón, y entonces, no te preguntes después, por qué no tienes bendición, es muy importante todo esto, porque la gente, entonces, no, pues, no me toca darte aguinaldo, no, si toca, si es trabajador, toca, y si tú le das aguinaldo, el eterno, bien de eso, desde el cielo, el eterno te va a bendecir, hay muchas formas, como la gente roba, por retener el salario de un empleado, es algo terrible, él necesita llevar el alimento a su familia, por lo tanto, no engañar, anótalo, no estafar, para nada, en asuntos de negocios, ni en nada, tenemos que ser limpios, transparentes, puros, cristalinos, como el agua, que es la Torah, aleluya, y entonces, así tenemos bendición, este tipo de administraciones, hacen mucha falta siempre, en todas las quejilot, porque si no, entonces, si se puede saber mucha Torah, y se puede empezar a aprender hebreo, pero, en los meollos donde pueden estar algunos pecados escondidos, o algunas maldiciones para no tener prosperidad, ahí puede estar el asunto, prácticamente en casi todos los asuntos monetarios, y de negocios de la sociedad, se lleva a cabo robo, hurto, engaño, y mentira, anótalo por favor, en todos los negocios, prácticamente en todos los negocios monetarios, de la sociedad, del mundo, del mundo, del mundo, hay robo, hurto, engaño, y mentira, robo, hurto, engaño, y mentira, ahora, robo es, quitarle al otro, quitarle al otro, eso ya es algo, descarado, es quitarle al otro, eso es un robo, recuerda, no estamos hablando de jatifá, de robar una persona, estamos hablando de robo monetario, entonces, ¿qué diferencia hay entre un robo y un fraude? ¿Qué es el fraude? Prometer, y no cumplir lo pactado, eso es algo muy importante, la mayoría de la gente en el mundo, y la mentalidad latinoamericana, y la mentalidad mexicana, es esa, fraude, la mayoría de la gente hace fraude, prometen y no cumplen lo pactado, una persona, a la cual tú acudas, para hacer cualquier trabajo, de balconería, de carpintería, de herrería, no sé, etcétera, y te dice, sí, tal día le tengo listo esto, tal día le tengo, y no cumple, es fraude, y eso es igual, como si te estuviera robando, es lo mismo, es un pecado, el fraude es pecado, es prometer, y no cumplir lo pactado, un bene Israel, una hija de Israel, no perjudica, el negocio del otro, eso es algo mucho, muy importante, no perjudicar, el negocio, del otro, con mala propaganda, con mala propaganda, del otro, es decir, más, si son mentiras, de todas maneras, son mentiras, entonces, te voy a poner, un ejemplo claro, si llega alguien, a mi consultorio, y me dice, oiga, no me he aliviado, y yo no soy, el mejor médico del mundo, lo reconozco, así como, decimos aquí, en la quequila, que no somos los únicos, ni los mejores, hay gente que nos lleva ventaja, bendito es Yahshua, que nos mantengamos en humildad, entonces, si alguien llega, yo no me voy a poner, a criticar, la receta del otro, si hay que hacer, alguna aclaración, del otro médico, la hago, si es pertinente, por seguridad, del enfermo, pero, es muy común, es muy común, en los términos médicos, que se diga, pero, apenas me lo comentaban, otros pacientes, pero, ¿quién le dio esto? casi la estaba matando, es muy común eso, quemar al pobre médico, y no es cierto, eso es muy común eso, abrir la boca, la persona se puede maldecir, entonces, el negocio, para, ganar, digamos, prestigio, o clientela, por así decirlo, tratando de hacerle mala propaganda, al otro, es maldecirse, es maldecirse, y eso es como si fuera robo, eso es como si fuera robo, así es de que, si tú tienes un, un negocio, y enfrente ponen otro negocio, igualito, tú no tienes por qué, como Benedrael, como creyente en Yahshua, y guardador de la Torah, empezarle a, 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 a hablar mal de tu vecino, etcétera, nada, el eterno te bendice, aleluya, esto es muy importante, mucho, muy importante, comprar piratería, o vender piratería, es robo, es un robo descarado, es un robo, es quitarle los derechos del otro, por eso hemos ministrado aquí sobre las jale, las alabanzas, que no tienes por qué tener alabanzas piratas, nada, todo tiene que ser comprado, porque si no, no hay bendición, no hay bendición, la persona que vende piratería, lógico, lo va a vender a un precio más bajo, es de mala calidad, es de muy baja calidad, y, lógico, al ser de baja calidad, está robando, tanto a los derechos del autor, o los derechos del que tiene, valga la redundancia, los derechos para ganar ese dinero, como también está robándole al cliente, porque le está vendiendo algo malo, algo falloso, esa película no se va a ver bien, si son, si es música, como hacen los paganos, esa música no se va a oír bien, no hay como un original, que no en las cosas kadoshim, ahora, ese dinero, yo he visto que a la gente no le rinde, ese dinero es maldito, es maldito ese dinero, entonces, tengan mucho cuidado, si tú te quejas, es que no he tenido bendición, pasó Roe, puede usted orar por mí otra vez, como que no me va muy bien lo económico, no serás tú el primer ladrón, no serás tú la primera ladrona, ¿qué haría yo si no diera yo, como médico mi máster, el diezmo, eso me corresponde, tengo que darlo, así, tengo que darlo, eso ya me nace de corazón para la obra, es para Hashem, Yahweh, él no necesita nada mío, ni necesita nada tuyo, necesita nada tuyo, ni mío, pero el Eterno lo manda como una mitzvah, es un mandamiento, entonces, el Eterno toma en cuenta todo eso, vas a llegar hoy en la noche, en pleno Shabbat, y vas a analizar, Padre, realmente lo que ministró el Roe, allá, el pastor, en la Kehila, es así, estoy mal en esto, ¿cómo? no he visto bendición, ¿no seré yo el primer ladrón? entonces, demonios toman, es el devorador a lo que se refiere en Malaquías, el devorador, entonces, decía yo que el tema es economía sana, ahora, ¿quieres tener una economía sana? todos queremos tener una economía sana, bueno, si quieres tener una economía sana, una economía bendecida, por el Eterno Yahweh, guarda todos los mandamientos, guarda los mandamientos, y nada te va a faltar, si no se guardan los mandamientos, si no se guarda la Torah, entonces, habrá serios problemas, hace tiempo yo ministré en Romanos, vamos allá a Romanos, en el Brijalashah, vimos ya entonces la Torah, ahora vamos a ver que dice el Brijalashah, que también es Torah, es instrucción, que dice Romanos, 13, verso 8, pues vas a analizar, cómo has adquirido tus cosas, el crédito no es malo, lo he ministrado, sacar algo a crédito no es malo, no es malo, la cuestión es cumplir con esos pagos, y puntuales, y si se puede antes, en Romanos 13, 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la Torah, ¿cómo dice Romanos 13, 8 por favor? Amén. Aleluya, entonces, las dos primeras frases están unidas, entrelazadas, no deberá nada a nadie, entonces quiere decir que hay que cumplir, hay que ser justo, tener palabra, yo lo ministraba hace tiempo, antes no se firmaban papeles, de fírmame aquí, no, nuestros abuelos, lo decían de palabra y lo cumplían, y siendo impíos, no conociendo la Torah, tal día te pago fulano, tal día llegaban y pagaban, tenían palabra de hombre, ahora eso ya se perdió, ya no, eso no existe, no, no, por eso decía yo que la mayoría de los negocios son tracaleros, perdóname la expresión, entonces nuestros antepasados, estoy hablando de los, de los, de los, a papás, abuelos, etcétera, realmente tenían palabra de honor, a lo mejor tu papá no fue así, perdóname, bueno, pues es un, fue una situación, pues, lamentable, pero, tenían palabra, la mayoría de la gente tenía palabra de honor, tenía palabra de hombre, y entonces cumplían, respetaban, lo que pactaban con la gente, pero, ellos, no conocieron la Torah, y ahora tú conoces la Torah, y el que conoce la Torah, y no la cumple, o el que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, lo hace, es pecado, entonces tú ya sabes, cómo, cómo hay que manejar tus, tus pagos, tus cobros, tu economía, tiene que ser totalmente sana, decía yo que las dos palabras están entrelazadas, las personas, las personas normalmente cuando no quieren cumplir lo pactado, o sea, cuando son fraudulentos, son cobardes, entonces el que es fraudulento se va al infierno, y el que es cobarde se va al infierno, se empiezan a esconder de los acreedores, o de la persona, oiga, yo le di tanto para un mueble, o etcétera, o, acordamos tanto, y usted no me paga, eso es un fraudulento, entonces la persona se empieza a esconder, le dice a su esposa, diles que no estoy, que vengan mañana, que después, que etcétera, pretextos, esa persona es fraudulenta, esa persona se va a ir al mismo infierno por, por ladrona, eso está en la Torah, entonces no hay que evadir nuestras responsabilidades, las cartas que escribió Shaul, las escribió a mesiánicos, creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de la Torah, pregúntate, cómo está tu casa, qué tienes en tu casa, lo has adquirido honradamente, las alabanzas que has adquirido, las que tienes, las has adquirido honradamente, o has robado, por algo a lo mejor no está viniendo bendición, o por algo no encuentras trabajo, ahorita la situación se está poniendo cada día más difícil, cada día más gente que nos va contactando para aprender de la Torah, me dice, perdí mi trabajo, lo primero que les ministro es liberación demoníaca, y que rompan maldiciones, y que si han sido ladrones, dejen de serlo, porque si no, no van a tener trabajo, y van a hacer fila, y no van a encontrar trabajo, pero ciertamente, en la Torah, en la Torah dice que los que guardamos su palabra, los que tenemos cumplimiento para guardarla, amor para guardarla, no nos hace falta nada, no lo digo yo, lo dijo el Ruach HaCodes de Yahshua HaMashiach, al Melech David, no he visto justo, 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 entonces, ¿cómo están tus negocios? justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue, entonces, ¿por qué la gente anda buscando trabajo, y no encuentra? ¿por qué? a pesar de crisis, a pesar de todo, la gente realmente necesita estar bendecida, para eso has venido a este Shabbat, a este Rosh Hodesh, cualquiera podía criticar, y decir, bueno, pero ¿cómo el Rosh se pone a hablar en pleno Shabbat, de algo para ir en pos de sus propios caminos? Yahweh te quiere bendecir, el pueblo de Israel siempre pide bendición y prosperidad en Shabbat, ¿para qué nos hacemos? todos queremos ser bendecidos en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo, ciertamente hoy venimos a decirle, gracias papito, gracias padre eterno, por eso te digo que pases con gozo por tu pan y por tu vino, y no con la cara de margado que tienes por no perdonar, ¡aleluya! le digas padre, gracias por el techo, gracias por el agua, gracias por el pan, pero ¿cómo sigues en tus negocios? ¿cómo estás? no es posible, aquí hay muchos kadoshim, muchos santos, muchos santos, por así decirlo, para que se entienda bien, pero la mayoría de la gente así hace sus negocios, todo es por tracalería, en el caso de los arquitectos y de los ingenieros, que conocí muchos, no, usted tiene doctor que comprar el material, ahí exclusivamente, ahí, ¿por qué ahí? si la tal persona me da mejor precio, es que ahí le daban su tajada, y eso es cohecho, eso ya lo he administrado acá, o ¿por qué los médicos en cierto laboratorio nada más? claro, yo tengo tres laboratorios de prestigio, pues son confiables, y no son míos pues, pero me refiero de confianza, donde los cuales les voy canalizando a los pacientes, pero no hay cohecho, no hay tajada, no hay nada, no quiero nada, no necesito eso, necesito la bendición del eterno, aleluya, pero muchas veces, no, usted tiene que ir aquí, y llega el paciente, que ya hizo el gasto, en un buen laboratorio, con el médico fulano, y dice, no, esos análisis no sirven, se los tienen ustedes que hacer en tal lado, porque sabe que de ahí no va a recibir tajada, perdóname la expresión, no va a recibir dicotomía, se llama, en el término ético, moral pues, dicotomía, estar de acuerdo para molar al otro, perdóname, así se le entiende más claro, que dicotomía, ponerse de acuerdo para afectar al otro, eso es robo hermanos, eso es robo aquí, eso no se debe de hacer, las personas que cumplen la Torah, que cumplimos la Torah, entonces tenemos shalom, tenemos paz, podemos dormir bien, no tenemos mala digestión, al menos cuando, tenemos mala digestión por exceso de trabajo, y exceso de estrés, es otra cosa, pero no por hacer negocios feos, siempre mide tus fuerzas, por favor, aj, ajot, hermano, hermana, mide tus fuerzas, lo que puedes adquirir, o lo que no puedes adquirir, la codicia, es querer lo que el otro tiene, es querer lo que el otro tiene, la avaricia, es querer tener más, y los dos son pecado, entonces por la codicia, que es querer lo que el otro tiene, y por la avaricia, que es querer tener más, la persona roba, es fraudulenta, es tracalera, recibe cohecho, y dime si no están así los negocios, probablemente tú, cuando entraste aquí, tenías esas, esa concupiscencia muy encendida, pero se te fue ministrando la Torah, y dijiste, no, ciertamente no, no, no puedo, yo no puedo hacer eso, tengo que renunciar a eso, y tengo que amar a Yashua, a Mashiach, con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza y mi mente, hace tiempo, en esta congregación, llegaron dos personas, una persona, dos varones, un adulto, y un joven, y entonces, vieron la administración, y todo, y no les gustó, yo veía como se retorcía, no les gustó, porque se ministra fuerte, sobre el pecado, pero ellos dijeron, bueno, si en esta congregación, Dios los ha bendecido, yo creo que a nosotros también, y pusieron una congregación, aquí atrás, en la colonia de atrás, muy, muy allá atrás, no, esta congregación no se abrió, para hacer negocio, para que, se conozca la palabra del eterno, y la gente se arrepienta, y se salve, y ellos pensaron, que Yashua, iba a estar con ellos, en esa de aquí atrás, y no, seguramente nos va a ir bien, el eterno vio eso, la intención del corazón, de estos dos, que en primer lugar, no estaban llamados, ni ungidos, ni apartados, ni nada, y entonces, lo que hizo el eterno, es avergonzarlos, todo al tiempo, sale a la luz, dice Yashua Jamashia, que no hay pecado, que permanezca, oculto, así es de que, tú cumple bien, guarda la Torah, no codices nada, no codices el coche del otro, en la casa del otro, no, mide tus recursos, tus entradas, distribuye bien tus gastos, mide tus salidas, es decir, que tengas un control, así como lo hacen los contadores, para un negocio, nosotros tenemos que tener, la misma, la misma, disposición, quiero que vayamos a primer Timoteo, y ya vamos terminando, pues analiza, analiza, cómo está tu, tu economía, quieres tener una economía sana, cumple la Torah, de Hashem Yahweh, en primer Timoteo 6.8, cuando lo tengan, me dicen, ¿omen? ¿Cómo dice primer Timoteo 6.8? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, a ver todos, ¿omen? ¿Omen? Pero cuando tú oigas el tema de mañana, vas a ver, que la mayoría de la gente, no hace eso, no está contento con lo que tienen, siempre quiere tener más, es avariento, es codicioso, pues mañana vamos a ver, vamos a desglosar, bien bonito, bendice al eterno, que nos dé luz, con más sabiduría, para poderlo hacer, según su palabra, no la palabra de hombre, vamos a Filipenses 4.12, ciertamente tú estás aquí para esto, entonces, Yahshua Hamashia, cuando ascendió a los cielos, a los unos puso por Shaliach, conocidos como apóstoles, pero el nombre correcto es Shaliach, enviado, a otros profetas, está en el 11, es, perdóneme, vamos a Efesios 4, perdóneme, Efesios 4.12, pero vamos a leer desde el 11, Efesios 4.11, ¿amen? Si tienes Efesios 4.11, y él mismo constituyó a unos, Shaliach, a otros, Naví, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los kadoshim, a fin de perfeccionar, tú te estás perfeccionando, yo me estoy perfeccionando acá, Yahshua nos pide perfección, perfecto solamente es él, pero ya ministré que a la perfección que se refiere Yahshua a Mashiach, es que lo que vayamos aprendiendo de la Torah, lo apliquemos rápido, si hoy aprendiste esto, tú tienes que llevarlo a la práctica, ya, y vas a ver la bendición, hasta que sobreabunde, Aleluya, a fin de perfeccionar a los kadoshim, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, ahora sí, vamos por favor a Filipenses 4, 12, Shaul se supo vivir de todo, así que, ¿quién tiene Filipenses 4, 12? sé vivir humildemente, y sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para hacer necesidad, ciertamente por eso son los ayunos, porque eso fortalece el espíritu, no todo el tiempo estamos, satisfaciendo la carne en glotonería, si administres sobre la glotonería, es una persona que guarda ayunos, está más preparada en todo, crece más espiritualmente, no está saciando todo el tiempo su carne, entonces como no está saciando todo el tiempo su carne, no es avarienta y no es codiciosa, pero mañana vamos a ver otras cosas, según la Torah, que las personas se esconden, por ejemplo, cuando viene aquí una persona, le decimos, bueno, renuncia usted a esto, a las imágenes, porque no es permitido tener imágenes, sí, sí, yo renuncio a eso, a la música mundana, sí, a la televisión mundana, sí, pero cuando llegamos al tema del dinero, cuando llegamos a la codicia, cuando llegamos a cómo están llevando sus negocios, las personas, es ahí cuando revientan, y eso lo hemos tenido por experiencia, no, no, no vengo aquí a cortar mentiras, no, entonces, si, si ha llegado mucha gente, sí, si ha llegado mucha gente, pero si tú ves que no se quedan, es por eso, entonces, no, 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 roe, yo ya no, nada de televisión, nada de música mundana, les tocas cómo están sus negocios, y sale ahí, inclusive parece increíble, pero, a veces ha habido gente que ha querido hacer negocio conmigo, dice, ah, bueno, entonces, el roe es médico, si, ahorita voy a ver cómo puedo acomodar mis productos acá, cómo puedo hacer, no, 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 aquí no venimos a hacer negocio de nada, ni aquí, ni allá afuera, y si esos negocios, si esos negocios no son lícitos, no podemos hacer, valga la redundancia, negocio, recuerda, no afectar al prójimo, si tú no afectas al prójimo, y bendices al prójimo, tendrás mucha bendición, vamos a 1 Timoteo 6, bendito es Yahshua HaMashiach, si la gente tan solo entendiera eso, todos los, toda la raíz de los males, probablemente no has tenido la bendición que tú quieres, porque amas inconscientemente el dinero, la avaricia, la codicia, la raíz, la raíz de todos los males es el dinero, mira cómo se están matando, por el narcotráfico, no es por otra cosa, sino por la codicia y la avaricia, pero eso no nada más aquí en México, es en todo el mundo, hay problemas en todo el mundo, dice 1 Timoteo 6, 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Dolores, dolores, entonces la raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, quiere decir que ya estaban en el camino, pero se salieron, ¿por qué? porque no les combino que les habláramos sobre ese pecado, que es la codicia y la avaricia, cuando te pida alguien algo, bendícelo, si pasan a tu casa y te piden dinero, piensa dos veces y das dinero, mejor da comida, da bebida, porque la gente lo va a utilizar para su droga, seguramente el dinero en efectivo, o en alcohol, o en hacer el mal, mejor dale un taco, dale comida, así hacíamos en la casa de ustedes, Baruch Hashem Yahweh, tenemos que dar comida, si hay necesidad, porque esta congregación, ciertamente para eso la abrió el Eterno, si ha ayudado a gente, aquí tenemos un hospital cerca, ahí vienen a pedir mucha ayuda, oración, pero también a veces vienen a pedir, oiga, me tengo que regresar a mi tierra, y no tengo para el pasaje, no sabemos si nos están engañando o no, pero nuestra obligación es darle para el pasaje, porque si no le damos para el pasaje, y es un ángel, ¿quién entendió? Que dijo el Eterno, a ver, ve y pruébales, les voy a probar el corazón, a ver cómo lo tienen, entonces por eso se les ha dado para el pasaje, si nos han engañado, es cosa de ellos, si tienes tarjeta de crédito, tienes que saberla usar bien, el dinero ya lo tienes que tener, la tarjeta de crédito solamente es para no cargar el bulto de billetes, pero ese dinero ya tiene que estar en la casa, un decir, o en tu banco, de preferencia, esto es importante, porque si no lo tocamos, los miércoles no vienen tantos como hoy, y tú te has perdido muchas bendiciones por no venir los miércoles, por estar de avariento y de codicioso, si tú cerraras tu changarrito, perdóname, tu tiendita, si se entiende, dijeras, no voy a vender tres panes bimbo, ni dos coca colotas, pero voy a escuchar palabra del Eterno, al otro día tendrías más bendición, eso te lo puedo asegurar, pero piensas, que puedes más que el Eterno, y por eso sigues, en esas condiciones, entonces, reconozcamos ante el Eterno, si alguien ha fallado, o si alguien es de los nuevos, y sigue en este pecado, tan feo, que es el robo, la mentira, el hurto, el fraude, el no quedar bien con los clientes, tienes que hacerlo, porque si no eres transgresor de la Torah, y algún día, enfrentarás al juez de la gloria, quien es Yahshua HaMashiach, si usted que nos escucha, usted roba, miente, hace fraude, etc., déjelo de hacer, arrepiéntase de sus pecados, apártese de sus pecados, y pronto, porque Yahshua HaMashiach, así viene, pronto, Shalom, Ubrahot.